Avance capítulo 2332, jueves 24 de marzo, Fran se niega a acceder al chantaje de Uriarte mientras Sonia sospecha que hay algo entre su madre y Medina. Conscientes de que la situación es muy desfavorable para Garlo, Fran y Raúl intentarán llegar a un acuerdo con Uriarte para que el asunto no llegue a los tribunales. Durante el encuentro, el empresario les deja claro cuál es su condición para evitar el juicio, un chantaje que Fran no está dispuesto a aceptar. Entretanto, la permanencia de Paloma en Garlo pende de un hilo. Raúl exige a Fran que la despida, pero él prefiere darle otra oportunidad conociendo la situación por la que está pasando la joven, y lo cruel que puede llegar a ser Uriarte. Sin embargo, para Raúl no hay discusión. Paloma los ha traicionado y ha puesto en peligro a la empresa y a sus trabajadores, así que debe pagar por ello. Por su parte, a tenor de las señales, Sonia empieza a sospechar que hay algo entre su madre y Medina. En paralelo, Marcos está destrozado tras la muerte de su madre y el rechazo de su familia, hasta que una caja de viejos recuerdos lo cambia todo. Además, la buena vida de Benigna y Bici en Benevisión tiene las horas contadas. Quintero rechaza seguir ocupándose del caso de Esmeralda. La buena vida de Benigna y Bici en Benevisión tiene las horas contadas. La buena vida de Benigna y Bici en Benevisión tiene las horas contadas. La buena vida de Benigna y Bici en Benevisión tiene las horas contadas. La buena vida de Benigna y Bici en Benevisión tiene las horas contadas.